Y ahora, un poema Aquel caracol que va por el sol En cada ramita que lleva una flor Que viva la vida, que viva el amor Que viva la vida de aquel caracol Que bien que les viene, que bien que les va Que viva la vida y ja, ja, ja Gracias No mames lo que no tiene ni ideas